¡Nuque es mentiroso! ¡Cumpre su promesa! ¡Nuque es mentiroso! ¡Cumpre su promesa! Una cantidad de pobladores del distrito de Parina llegaron hasta las instalaciones del gobierno regional de Puno solicitando la inmediata construcción de la institución educativa 70.473 de Parina. En la institución educativa Parina se encuentra 4.500 sobre el nivel del mar. Está Cusco, está Cusco, cerca de Arquipa, Cusco. Esas son las fronteras vivas. Por eso nosotros hoy hemos venido para exigir nuestro presupuesto, que tenemos 3.2 millones 700. ¿En el momento no se ha ejecutado ni hizo la construcción? Hasta ahorita, señor periodista, no se ha ejecutado ninguna obra. Ahorita queremos que ponga primera piedra, señor periodista. Pese a que el gobierno regional de Puno se habría comprometido en ejecutar la obra el año pasado, en el mes de diciembre, sin embargo, no han puesto ni la primera piedra, situación por la cual los pobladores se encuentran preocupados. Cabe indicar que ya se tendría un presupuesto de más de 2 millones de soles. No, no nos explicaron nada. Ese presupuesto que parece que no nos quieren soltar, ese 2.700.000, señor periodista. Tenemos 70 alumnos. Sí, así es, así es, porque nuestra aula ya está colapsada, porque aquellos años se han hecho de adobe nada más.